Ahora voy a hablar con Agustina Rebagliati de Mercedes. Mirá, acabamos de hablar con Lau Ávila, Laura, que es de 9 de julio. Ahora nos vamos a Mercedes, estamos en zona. Hola, Gus, ¿cómo te vas? Soy Macu. Hola, Macu, ¿cómo andás? Todo bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, por suerte, todo bien. A las corridas. Qué bueno, a las corridas, ¿no? Bueno, ¿y de dónde venís, por ejemplo? ¿Cómo es un día tuyo? Ahora vamos a explicar por qué hablamos con vos. Y bueno, y todo, pero bueno, sé que estás con muchas cosas, pero contanos. Hoy es un día muy especial porque vengo recién de un campo, de dejar un potrillito que rescatamos del frigorífico, de uno de los frigoríficos. Ah, lo sé, ¿de dónde estuve, de dónde nos conocimos? Fuiste al campo de la fundación. Sí, sí, sí. Y bueno, llevamos un bebé de dos semanas. Y bueno, ahora criarlo a mamadera y con mucho amor. Pero mirá qué interesante. Contanos un poquito. Perdón, perdón. No, no, que un día difícil porque más allá de lo lindo de poder salvarlo a él, bueno, la madre no la pudimos, obviamente, se quedó a morir. ¿Cómo es eso? Contanos el trabajo que hacen ustedes con este tema de los frigoríficos, porque acaban de salvar un potrillito. ¿Cuál es la mecánica industrial de esta situación? Bueno, la realidad es que los caballos, las yeguas preñadas, no deberían entrar a los frigoríficos, pero bueno, en el montón entran. ¿Qué pasa? El potrillito no está chipeado, no está, por decirlo de algún modo, es un indocumentado, o sea, no existe. Entonces, por eso es como que hay una laguna legal con el potrillito y puede ser sacado el frigorífico. No así la madre que ya está chipeada y bueno, ya está comprada y no se puede sacar. Pero con el potrillito se puede. Es muy impresionante. Yo te digo que nos conocimos en lo de Isabel, ¿no? Sí. Que contaban cómo es el tema de los frigoríficos, la carne, porque en Argentina no se consume mucha carne de caballo, pero sí es un gran exportador argentino de carne de caballo, ¿no? Sí, exacto. No se consume por una cuestión cultural, nada más que por eso. Pero no porque, yo escucho que muchos dicen está prohibida, está prohibida. No, no está prohibida, la verdad es que no está regulada, por decirlo de algún modo. Pero acá, por ejemplo, en mi ciudad se venden empanadas de carne de caballo, para que te des una idea. Ah, por ejemplo, en Bolívar no. En Bolívar, donde viven mis padres, no. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué de un pueblo a otro? Voy a preguntar en provincia. No, bueno, acá se da justamente porque tenemos un tipo de caballos. Por la cercanía. Claro, entonces, gente que trabaja en los frigoríficos, se puede sacar la carne, en fin, pero no se comercializa. Nunca comí carne de caballo, realmente. No, yo tampoco. Bueno, nunca vi en mi vida, y ahora quiero que nos cuentes vos sobre vos, sobre Agustina Revaliati, nunca vi en mi vida alguien que tenga tanta pasión por un animal, y esa sos vos por el caballo. Esta semana fue el Día del Caballo, ¿no? El 20. Sí. Contame dónde, qué estudiaste. Contame, si yo te pregunto quién es Agustina Revaliati, ¿qué me contás? Bueno, te voy a aburrir un rato, pero... No, 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 no necesariamente. Bueno, como mi red social se llama Entre Caballos, porque justamente me crié entre caballos, pero entre animales, en general. Porque vengo de una familia de gente que ama a los animales, mi papá veterinario, y siempre estuvimos rodeados de animales. Y los caballos desde chiquita. Siempre digo esta frase que no recuerdo cuando vi por primera vez un caballo, pero debe haber sido una sensación maravillosa porque de ahí nació mi pasión. Pero era bebé cuando vi alguna vez un caballo por primera vez. Y ahí quedó, y ahí me quedó, y nunca más se me fue esta locurita. No, bueno, increíble, porque sabés un montón. Seguí, seguí, perdón, te interrumpí. No, y después me fui, como respecto de los caballos, fui aprendiendo, trillado lo que te voy a decir, pero en la escuela de la vida, ¿no? Porque al criarme con ellos, los veía, compartía diariamente. ¿Vivían en el campo ustedes o no? Estás hablando de una vida urbana, pero te ponías en el campo frecuentes. Sí, tenía campo y vivía acompañándolo a mi papá en las tareas veterinarias, entonces vivían en los campos, en todos lados. Y bueno, mi fin de semana era el campo con los caballos. Cuando otros esperaban para ir a bailar, yo esperaba para irme al campo. No, no, algún novio debés haber tenido, no digamos eso, tampoco. No, no, no. Y si el novio te acompañaba a ver los caballos, porque me imagino, le decías. Igual me da algo para... Ahora la salida es, tengo que ir al campo. No, ¿ahora? No, no, en ese momento, en ese momento. Ah. ¿Y qué estudiaste? No, yo estudié nada que ver, estudié procuradora, que viene de la rama del derecho, y gracias a Dios tengo un trabajo que me permite seguir teniendo caballos, y desde un lugar como los tengo ahora, de disfrutarlos, de disfrute total, no trabajo con caballos, no vivo de los caballos, entonces, no sé, me permite poner otra energía. El otro día nos enseñaron un poco, o sea, hicimos un coaching con caballos, que fue muy interesante la experiencia, con Nadine, con la otra amiga, como es con Ivonne. Ivonne, sí. Pero, digamos, te quiero preguntar a vos, yo me tuve que ir antes, ¿qué experiencia se saca de una situación así? Y a mí, como experiencia, me resultó muy enriquecedora, porque nunca había hecho coaching con caballos, de todas las cosas que hice con caballos, nunca había hecho coaching. Claro. Me pareció muy interesante, no sé, cada uno se debe haber llevado, obviamente, lo propio, ¿no? Porque era muy personal lo que pasaba ahí, venían muchas emociones de cada uno, más allá de lo que pasaba con el caballo. Totalmente, perdón, abramos paréntesis, o yo lo abro, era como un análisis de cada uno de nosotros, es decir, según cómo te manejabas y cómo interpretabas las acciones del caballo, eran de situaciones que se hacían personales, es decir, toma de decisiones, o sea, ¿no? Y a mí me pasó algo muy bueno, o muy loco, no sé, porque cuando Nadine me pone en el grupo del liderazgo, yo tengo todo un tema con el liderazgo y los caballos, yo no creo que haya que ser el líder con el caballo, y bueno, justo me puso en ese grupo y está buenísima la devolución que ella me hizo después, que no la voy a decir al aire. No, estaba esperando, ¿viste? El tipo estaba esperando, estaba esperando. No, claro, porque son unas genias, a ver, contémosle a la gente, Ivonne y Nadine son quienes te hacen vivir esa experiencia, ¿no? Te llevan al caballo, vos lo llevas al caballo o lo tratás de ir llevando por una especie de sendero, de pista, y según cómo el caballo reacciona y vos reacciones al caballo, etcétera, cómo lo lleves y todo lo demás, después ellas hacen una devolución de lo que vieron y uno cuenta cómo lo sintió. Y teníamos que enfocarnos en una emoción, ¿no es cierto? En algo que nos estuviese pasando en ese momento. Era así, ¿no? Exacto, exacto. Pero aparte de una cosa, hablaste recién de liderazgo, uno era liderazgo y el otro grupo era, no me acuerdo cuál era. Comunicación. Comunicación. Sí. Entonces es como que uno elegía lo que le parecía que le faltaba. Claro. Yo en esto elijo liderazgo porque cuando quiero hacerlo resulta que tengo algunas fallas, no me siento firme, no estoy bien, o sea, y eso te daba como una, esas devoluciones te daban como una enseñanza. Sí, pero todo a partir de lo que el caballo hacía también. Exacto. Sí, a partir de cómo vos tratabas de que el caballo fuera por el lugar que el caballo quisiera y el caballo, lo que hacía el caballo, que era un poco la enseñanza que te llegaba, ¿no? Tal cual, sí. Y bueno, y vos fuiste con una amiga. ¿Y qué le pareció a tu amiga? Porque fue una situación muy interesante, ¿no? O sea... Sí, a ella también me encantó, nunca había hecho, le pareció una experiencia muy buena, muy lindo. Agus, háblame de entre caballos, ok, porque pareciera como que vos debes tener tu actividad como acabas de contar, pero pareciera que estás muy, digamos, brindando tu tiempo para entre caballos, ok. El otro día también te veía con un vivo que hacían con una amiga que vos no la veías, pero se veía perfecto, te quiero contar. Ay, qué horrible. Sí, gracias. Claro, no, pero pará, pará. Se veían, después lo habrás visto cuando lo tendrías en tu feed, pero es como que vos no la veías, pero se veían las dos. Yo no la veía. Yo saqué una foto porque era de no creer. Claro, se veía perfecto. Vos estabas perfecta, ella también, pero ustedes no se veían. Bueno, contame de entre caballos, ok, qué haces, cómo lo dedicás, qué enseñanza, qué te preocupa, recién estabas muy sensibilizada por el tema de este potrillo. Sí. La idea de entre caballos, ok, surge porque yo tenía una escuelita, bueno, lo sigo teniendo, un centro ecuestre que se llama entre caballos, donde doy clases, armo talleres, seminarios, y esto del Instagram surge porque, bueno, mucha gente me decía, ¿por qué no lo compartís esto? Porque capaz que tu experiencia le puede servir a otro. Y así fui empezando, y la verdad que, bueno, la devolución que tuve por parte de la gente fue buenísima porque pasaba esto, que capaz que algo que me había pasado a mí en mi historia de vida con los caballos, como yo lo había resuelto o como no lo había resuelto, pero lo contaba, a otro le resonaba en su interior y, bueno, y lo ponía en práctica o le funcionaba lo que yo decía o le había pasado lo mismo, y entonces empezó a ser como esta comunidad que tenemos ahora, que me parece re linda y que suma, y bueno, que la idea es transmitir conocimientos, pero para educar. La idea es educar, es lo que también tenemos con la fundación, la idea de educar a la gente, con el trato hacia los animales. ¿Lo hacen más para los chicos o para toda edad? No, no, para toda edad, yo hago para toda edad, chicos y adultos. Y eso, hablaste de, no sé si seminarios, de escuela, ¿qué enseñás ahí? Te hago la última pregunta porque no tenemos tiempo, pero ¿qué es lo que, de qué trata? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cuántas reuniones son? ¿Cómo es eso? No, tratan generalmente un día, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y lo que más, lo que se ve fundamentalmente es el comportamiento, el lenguaje y la comunicación del caballo, tanto entre ellos como con nosotros, hacia nosotros. El caballo como especie, como se comunica con nosotros, y nosotros, a través de nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos con el caballo. Y de ahí se dan un montón de cosas, de situaciones que es inagotable. Estabas en recontraventaja el otro día con respecto a nosotros entonces, porque ya sabés que las enseñanzas de los caballos y todo, es una cosa que ahora, es una revelación lo que acabas de decir. No, porque en realidad en el coaching se ve más lo emocional propio que no tanto del caballo, por lo que yo interprete, no sé, pero... No, bueno, hay de las dos partes, pero también está también la psicología del caballo, que si le das una orden que no es la adecuada, por ahí no la recibe o no actúa. No sé, me pareció a mí. Esto es como una obra de arte. Pero yo estoy más cerca de creer que vos tenés la razón que yo. Así que bueno. Bueno, escuchá, ¿y cómo hace la gente para anotarse en ese curso de 10 a 5 de la tarde? ¿Cuánto hace que no lo hacés? ¿Cuándo lo volvés a hacer? Y la idea siempre es hacer dos o tres al año. Ya hice uno en abril, ya me pasé de septiembre, la idea es hacer uno en octubre, y generalmente lo pongo en las redes, generalmente, porque a veces se llena antes y no lo subo, pero... Ah, mirá, qué éxito, ¿eh? ¿Cuántas personas máximo podés...? No, no, lo hago, no máximo de 10, 15 personas. Ah, claro. Capaz que vos a vos ya llenaste el cupo y después no lo decís en... Sí, ahora tengo ganas de hacer uno muy íntimo de 5 personas, por ejemplo, porque me lo están pidiendo, y bueno, ese no lo subo, por ejemplo, pero... Claro, claro. Agus, te mando un beso, me encantó hablar con vos, sigan Entre Caballos OK, de Agustina Rebagliati, y bueno, nada, saludos ahí a la gente de... a la familia y a la gente de Mercedes. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Por nada, un beso. Gracias, besos, chao, chao. Chao, chao. Agustina Rebagliati, Entre Caballos OK.